Le prometí a mi lady que cuidaría de París y no quiero decepcionarla. Pero tu padre no va a dejar que te quedes. Quieres ser más libre y por una vez tu padre te deja divertirte. ¡Disfrútalo! ¿Vas con tus amigos a Nueva York? Va a sentirse muy decepcionada conmigo. ¡Claro que no! No habrá decepción si no lo sabe. Te dijo que no llamara si no había una urgencia en París.